Ya tenemos también su video promocional que muy gustosamente quieren hacer conocer la calidad de servicio que vamos a poder encontrar ahí y sobre todo los tours excelentes de naturaleza y turismo de aventura. Así que si nos quieran todas estas experiencias de Amazonía que graban a Loreto, por favor, acércense a Marcella Amazonía 2, que muy amablemente les estarán dando toda la información que ellos tienen para darles la mejor estadía de aventuras en Loreto. Bien, recordarles que hoy, a las 4 de la tarde, continúan con los sorteos para conocer el desierto de Inquitos y también invitarlos al seminario de turismo que van a realizar expositores de ventaja internacional a las 17 horas. Así que los invitamos y pasan la voz a los compañeros para que se vean ustedes en la tarde, disfrutándoles este primer urcho, destino río, Amazonas, Inquitos, Perú.